Nos podemos encontrar en los pasillos y yo no sé quién es él ni él sabe que soy yo. Al momento de estar en el programa voluntario se presentan, en qué área están y todo, entonces se da el tema de que, ay, tú sos fulanito y esto, entonces ya van generando más empatía y esto, pues, obviamente contribuye a que el trabajo sea, pues, más efectivo y se vaya agilizando. Aquí les muestro unas fotografías de las diferentes participaciones que tienen los voluntarios. Nuestras actividades están enfocadas en el mundo digital, en la parte social, pues, tenemos las actividades con personas con discapacidad, personas de la tercera edad, niños, jóvenes. Y, pues, aquí vemos la parte donde ellos, pues, están felices siempre en su participación de voluntarios. ¿Cómo funciona nuestro programa de voluntariado corporativo? Aporta motivación a los empleados e integración en diferentes áreas, que era lo que les estaba comentando. ¿Genera desarrollo personal y profesional? Sí, porque nosotros, como parte del programa, tenemos lo que es la formación a nuestros voluntarios, que es una parte bien importante, porque los preparamos para las diversas actividades que realizan, con el fin de que ellos puedan desenvolverse en las diferentes actividades, desarrollando competencias y habilidades y también actitudes en el voluntario. Esto le permite a él también conseguir una experiencia enriquecedora y valiosa en la participación que ellos tienen. Y ellos así aprenden, replican y mejoran su participación. Nosotros, como colaboradores de Telefónica, contamos con 16 horas anuales para participar en nuestro voluntariado. Esto es en horario laboral y adicional, tenemos nuestra celebración del Día Internacional del Voluntario, que está afuera de esas 16 horas. O sea, que al final podríamos decir que los voluntarios cuentan con 24 horas anuales, ¿verdad? Para participar en voluntariado, los voluntarios que eligen en qué actividad quieren participar, cuando se anuncia una actividad, se les notifica cuánto tiempo van a invertir de su hora laboral y todas las especificaciones necesarias para que ellos vayan preparados y ellos saben cuántas horas les van quedando si ellos quieren seguir participando en otras actividades. También, uno de los beneficios que tenemos es que no solo pueden participar en proyectos locales, sino también pueden participar en proyectos internacionales. Proyectos internacionales es el Día Internacional del Voluntario y también tenemos lo que es Vacaciones Solidarias. Vacaciones Solidarias es una participación del voluntario donde ellos se nominan, se inscriben para participar en este movimiento y ellos donan dos semanas de sus vacaciones, de su tiempo de vacación local, ¿verdad? Para poder participar. Esto es un proyecto donde ellos viven una experiencia solidaria, única, en distintos proyectos en diferentes países, que tiene lugar más que todo a desarrollarse en Latinoamérica. Este es el primer año que van a ir dos grupos, Asia y África, por el nuevo proyecto que tenemos que se llama Profutur, que es una alianza con el Banco La Caixa. También, parte de esto es que ellos trabajan junto a compañeros de Telefónica de otras partes del mundo y generan un grupo de amistad, pues ya a nivel internacional, pero para esto ellos pasan un proceso previo de preselección y selección final. Esto no lo hace Fundación Telefónica, sino que Fundación Telefónica contrata una fundación fuera de Telefónica para que esto sea realmente transparente y esta entidad se encarga de la selección de los voluntarios. Las experiencias de los voluntarios, pues realmente es muy gratificante e inolvidable y ellos son los que motivan en los años siguientes a que la gente se inscriba y promueva su participación. Nosotros nos identificamos con un uniforme, que es una playera, que dice yo soy voluntario telefónica y esta se adquiere sin ningún costo. La verdad es que el que la adquieran sin ningún costo les ha permitido a ellos a veces hasta pedir más de una playera al año, algunas veces porque se engordan, se adelgazan o simplemente pues la guardaron en su primera participación y luego pues al momento que la quieren de no usar, vuelven a pedir una nueva porque quieren siempre estar como estrenando su playera. Parte de la participación en estas actividades es que ellos gozan de alimentación, traslados y seguridad. Esto es como un beneficio extra porque al final cuando uno es voluntario pues da su tiempo y todo y no está esperando pues nada a cambio. Pero es algo importante para la telefónica, que la gente esté bien, que se sienta bien, que esté seguro. Entonces es una comida para cada actividad, inclusive para también las actividades internacionales también. Y tenemos nuestro propio portal, que es una plataforma de gestión que utilizan los voluntarios, donde yo como responsable de... ¿Me escuchan bien? Perdón. Ya estamos escuchando. Ok, es que me salió ahí una nota que como que no me... tenía problemas de audio. Ok, entonces en esta plataforma de gestión que es nuestro portal de voluntario, yo como responsable del portal, es como mi medio de comunicación, soy como el periódico, ¿verdad? De telefónica. Entonces yo ahí tengo la oferta de las actividades, las ofertas del voluntariado online, los proyectos destacados y noticias sobre las actividades. Cada voluntario ingresa como que fuera uno ingresarse a cualquier sitio web donde se registra. Hay un inicio de sesión, ellos ingresan con su correo electrónico y tienen su contraseña. Es un portal que es bastante amigable para ellos y bastante flexible. Si olvidaron la contraseña, inmediatamente les mandan una nueva contraseña. Entonces como que no hay excusa para no entrar al portal. Y este portal fue creado en el 2010, ¿verdad? Y entonces fue realmente creado con el fin de poder tener un control y poder comunicar nuestras actividades, pero lo más importante era poder adquirir nuestros indicadores reales, tales como número de voluntarios activos, que a nivel global tenemos alrededor de 39, más de 39 mil voluntarios y en Guatemala pues contamos con 427. Estos 427, si vemos a nivel planilla global, corresponde a un 33%, si lo vemos solo como plantilla, que serían como los colaboradores que están contratados para Telefónica Guatemala, o sea, que están dentro de la planilla puramente de la empresa, tenemos un 67% de participación. Tenemos también voluntarios donantes, que son estos voluntarios, ellos se les descuenta de su pago de nómina, ellos se autorizan a través de una boleta que ellos llenan y eso se entrega a recursos humanos y recursos humanos mes a mes le debita y recursos humanos emiten un cheque a nombre de Fundación Telefónica Guatemala. Con estos fondos se generan proyectos en mejor educación porque Fundación Telefónica está enfocada en la educación. Entonces hemos podido implementar ludotecas, rincones Montessori y este año se va a implementar el primer rincón digital que se va a entregar, creo que a mediados de mayo, en la Fundación Ronald McDonald de Guatemala. Las horas donadas a nivel global tenemos 364 mil horas y en Guatemala el año pasado hicimos 1,944 horas de voluntariado. También nos da dentro de nuestros indicadores reales el total de beneficiarios, que a nivel global fueron 268 mil y en Guatemala fueron 915. Dentro de los beneficiarios hay un detalle bien importante. Nosotros únicamente colocamos a los beneficiarios cuantificables en el sentido de que, por ejemplo, si vamos a hacer una siembra de árboles, el indicador de beneficiarios va a ser cero. Sabemos que hay muchos beneficiarios por la siembra de un árbol, pero no son cuantificables. No podemos inventar que va a ser un millón de beneficiarios, no los podemos contar. Entonces, hay muchas actividades que llevamos a cabo con beneficiarios cero, pero sabemos que estamos generando un gran impacto en la sociedad. También parte de los indicadores, pues, también están otros datos que ya son para utilizar dentro de la misma empresa. Aquí igual otras fotos donde vemos los diferentes grupos, donde los voluntarios se vuelven maestros, les encanta sembrar árboles, jugar con los niños. Entonces, el ser voluntario realmente transforma a nuestra gente. Entonces, aquí, ¿cómo motivamos nosotros a nuestros voluntarios telefónica? Pues, ya les comenté acerca del portal. Tenemos Telegram, que es otro medio también para poderles notificar acerca de las actividades que se van a llevar a cabo. También tenemos un chat que se llama Arriba Movistar, donde están casi que el 100% de los colaboradores de Telefónica. Tenemos una plataforma de comunicación que se llama Entérate, donde ahí, pues, nos notifican no solo la parte de fundación, sino también del negocio. Cuando se hacen presentaciones de fundación o se hace el reporte anual para los colaboradores sobre la acción social que hizo Fundación Telefónica en Guatemala, se aprovecha ese momento para presentar los indicadores de los voluntarios y hacer el reconocimiento para los que se destacaron en alguna u otra situación. También contamos con videos, que esto también los motiva. Y aquí, pues, les presento cómo es que ahorita estamos trabajando el tema de Inscríbete a Vacaciones Solidarias 2018, que justo se cierra mañana la inscripción. Y entonces vemos el testimonio de uno de los voluntarios, ¿verdad?, que participó en este proyecto. Los tipos de voluntariado, pues, tenemos los que aportan tiempo, aporte económico y los mixtos. Los mixtos es que aportan en tiempo y también aportan económicamente. Nuestro programa tiene sus propias líneas de actuación, que estamos hablando del voluntariado digital. Entonces, ¿qué es el que está alineado al core business del negocio? Donde utilizamos la tecnología como medio para mejorar las condiciones de vida de las personas en situaciones vulnerables. También tenemos lo que es la seguridad online dentro del voluntariado digital, que es formación y sensibilización del uso correcto, tanto de las redes sociales como de los medios digitales. y el desarrollo social a través de las tecnologías para mejorar la vida de las personas, que son herramientas digitales que potencian y facilitan nuevas posibilidades para resolver la problemática social de un individuo o colectivo. En el voluntariado online, la parte aquí es que el voluntario invierte el tiempo fuera de su hora laboral o lo puede ser en su hora laboral. Son proyectos que publicamos a nivel global y en este caso, pues, se ayudan o se auxilian a asociaciones y fundaciones que por alguna situación, por ejemplo, no tienen tiempo, no tienen personal para actualizar un documento. Entonces, ellos solicitan ayuda a Fundación Telefónica, entonces los voluntarios son los que se encargan de hacer esto. Entonces, se ha impactado en la parte económica, agilidad para procesos, proyectos innovadores, se han podido lanzar nuevas empresas. Hay un proyecto de mucho éxito en España de una niña con síndrome de Down que se llama Isabela, a la que los voluntarios ayudaron a generarle toda la imagen para ella poder lanzar su proyecto, porque es una niña igual a una niña que hay en Guatemala que también tiene síndrome de Down y también se llama Isabela, que son diseñadoras de modas. Entonces, ahí vemos la utilidad del voluntariado digital. Voluntariado como refuerzo de proyectos propios de fundación, cuando nuestros voluntarios van y accionan en el proyecto de Pro Futuro y en Pro Niño en el América del Sur. Voluntariados basados en competencias, pues, realmente son las actividades donde nosotros vemos que los propios voluntarios promueven y proponen proyectos de beneficio social a alguna comunidad o a alguna entidad. Y esto lo lidera el propio voluntario que es el que aporta la idea y todo. Él lo desarrolla. Entonces, se le permiten a los voluntarios que ellos también tomen ese liderazgo y puedan ejecutar todo el proceso de hacer una actividad de voluntariado. Voluntariado 365 son todas las acciones sociales que llevamos a cabo con las personas de tercera edad, personas con discapacidad, medio ambiente, etc. Y apoyo a emergencia entre crisis humanitarias, pues, cuando sucede alguna situación de desastre natural donde se requiere el apoyo de los voluntarios. ¿Cómo medimos el impacto? Lo medimos a base de encuestas que se les envían a los propios voluntarios. Cuando, después de su participación, en el cumplimiento de los objetivos de la actividad, cada actividad requiere un objetivo de tanto de número de participación, si cumplimos con el horario, si planteamos dos horas, dos horas, y si nos pasamos más, entonces, ¿cuánto afecta? La satisfacción por parte de la entidad beneficiada y igual la satisfacción del voluntario. ¿Cómo vemos la satisfacción del voluntario? Que el voluntario vuelve y está emocionado y quiere seguir participando en otras actividades. Entonces, esto es como nosotros medimos y aquí, pues, les pongo el ejemplo más reciente que fue ahorita, el 19 de marzo, fuimos a entregar unas, a completar realmente la donación de un rincón Montessori, que habíamos empezado el año pasado, a la Asociación Guatemala de Niños con Síndrome de Down, aprovechando que el 21 de marzo era el Día Mundial del Síndrome de Down, entregamos las herramientas y la actividad en agradecimiento y todo, pues, hizo su nota de prensa y en redes sociales, pues, publicó el agradecimiento hacia los voluntarios Telefónica, porque este es un proyecto que se llevó a cabo por los fondos económicos que aportan los voluntarios. Esa es, sí, ahora, pues, tengo un video para presentarles. ¿Sí me apoyan por allá? Sí, ahorita. Ok, ahorita lo vamos a colocar, tal vez si puedes quitar tu micrófono, Evelyn, mientras... Ok, muy bien, ahorita lo elimino. Ay, ay, perdón. El voluntariado forma parte de lo que es el espíritu de todos los empleados de Telefónica. Y por espíritu me refiero a ese espíritu solidario, a esas ganas de hacer las cosas por los demás, de echarle ilusión, corazón. Voluntariado es, yo diría, que lo que nos da algo de ser más que una empresa. No importa qué tan pequeño es nuestro grana de arena, debemos de aportar. Una satisfacción personal de poder ayudar a la comunidad. Ayudar a la gente es lo mejor que podemos hacer, que no existe mejor cosa que servir a los demás. Una gran satisfacción personal y también laboral, porque he podido compartir con los compañeros. Una realización interna que creo que todos deberían de experimentar. me ha dejado muchas experiencias, alegrías y, sobre todo, ha despertado en mí el deseo de apoyar a los demás. Cuando uno tiene el orgullo de pertenencia, es decir, cuando uno sabe que es telefónico, telefónico significa también ser voluntario. es un círculo en el cual todos salen ganando, los que reciben la atención o las acciones de los voluntarios. Los propios voluntarios porque se sienten mucho mejor y telefónica porque tiene mejor gente, mejores empleados. Gracias, telefónica. 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 Wow, excelente. Buenísimo. ¿Ya puedes encender tu micrófono, Evelyn? Ok. Bueno, pues este video lo que muestra realmente es el resumen de la presentación, ¿verdad? Vemos el nivel de satisfacción de los colaboradores, tanto el director de Fundación Telefónica, que era el que tenía la t-shirt naranja con blanco, como en ese entonces nuestro director país, que era el otro señor que estaba hablando, comenta la parte importante para el negocio, ¿verdad? De cuando se tiene una participación que la gente se lo disfruta, el beneficiario más y Telefónica mejor como empresa porque tiene mejores colaboradores, ¿verdad? Entonces el tener un programa de voluntariado realmente genera un buen clic con todos, ¿verdad? Y entonces trabajamos mejor, vivimos mejor y también presentamos la realidad social que vivimos cada uno en nuestro país a nuestros voluntarios porque muchas veces cuando vivimos en la ciudad no nos percatamos de las diversas situaciones sociales que se viven alrededor, ¿verdad? Y cuando lo vives, ¿verdad? Y cuando lo vives, vives esa experiencia, pues te transforma y qué mejor que ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Y poder conocer ese mundo tan importante de la gente que no tiene las mismas posibilidades que uno. Entonces, ¿hay alguna duda? Yo creo que vamos a... Estoy hablando. Tenemos un fuerte aplauso realmente a la presentación de hoy. Y para avanzar, vamos a ir con Enzo para luego dejarle preguntas y respuestas. Aquí todos ya tienen sus preguntitas anotadas, los que ya las están haciendo para darle para el final, porque está súper interesante. Así que vamos a dar paso a Enzo. Y bueno, realmente es una súper experiencia, muy bonito lo que nos presentaste, Evelyn. Gracias a la orden. Hola a todos. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Sí, estamos escuchando. Ahí tengo el rol para compartir la pantalla. Espero que vean la pantalla, ¿me avisan? Ahí. Sí. Se ve bien. Bueno. Bueno, buenos días a todos ustedes allá, acá. Buenas tardes. Gracias a Fundarse por la invitación, más precisamente. Ya veníamos hablando hace un montón y la verdad que es un honor poder estar acá compartiendo algo de lo que hacemos. Voy a tratar de hacer medio rápido porque me parece que es mejor el tema de las preguntas después y poder ir sacando dudas o compartiendo experiencia con todos. Nuestra empresa es una empresa de entretenimiento, de televisión, que está presente en todos los países de Latinoamérica, en algunos lados como DirecTV, en otros como Sky, como es en Centroamérica, también está como Sky. Somos parte de AT&T. Y tenemos el programa de voluntariado, donde también coincido mucho con lo que decía Evelyn, también de empezar a buscar programas de voluntariado relacionados al core del negocio, que es lo más importante, más que nada, para las multinacionales, que son donde nosotros trabajamos. Tenemos un programa de voluntariado, que está directamente linkeado a nuestro core del negocio, que es la televisión y es el entretenimiento en el hogar. Entonces, para contarles un poco, creamos un programa en donde involucramos a todos nuestros empleados, bajo el lema de piedra, papel, tijera, como el juego que se juega desde niño, porque ese voluntariado de los empleados haciendo reformas en cada uno de los países de Latinoamérica se convierte en un documental y una serie de televisión que tiene nueve temporadas al aire en este año 2018. Estamos el 22 de abril lanzando la novena temporada al aire, el noveno año de la temporada de piedra, papel y tijera. En donde nosotros ahí mostramos cómo nuestros voluntarios son embajadores de la compañía en la comunidad y contamos historias de vida de los héroes anónimos de la comunidad que no tienen voz y que queremos que los televidentes puedan ver a través de lo que ellos hacen en las comunidades, cómo pueden realmente impactar a otros y poder usar la influencia de la televisión para contar esas historias de vida. Y dentro de eso contamos cómo el voluntariado ayuda a esta organización, a este lugar, a esta escuela, a esta cancha de fútbol, de básquet, lo que sea, que nosotros ayudamos, le cambia la vida a partir de la inclusión del voluntariado en el lugar. Así que venimos trabajando con piedra, papel y tijera de 2009. Estos son números actualizados hasta el 2017 para que tengan una idea. También lo trabajamos en el área hispana de Estados Unidos, en Puerto Rico, en varios países como ven en el mapa para no aburrirlos. Son más de 10.000 voluntarios que fuimos moviendo en la compañía en estos años y son más de 200 acciones en lo que va de 2018, o sea, son 200 acciones de voluntariado en lo que respecta a lo que hacemos con piedra, papel y tijera de la programación. Lo que nosotros vemos es esto y lo más importante que les quiero contar y para ir un poco más rápido también es decir cómo fue mutando el voluntariado y esto me parece que es bueno recalcar en todo lo que hacemos voluntariado en las organizaciones, de que no hay que morir con la idea de que lo hice una vez y es perfecto y esto es así y con esto vamos a hacerlo toda la vida de esta manera, sino que el voluntariado tiene mutaciones y se va cambiando y gracias a Dios de que se va cambiando constantemente y se va actualizando, porque así como cambian las diferentes edades de los voluntarios a diferentes personas en la compañía, nosotros tenemos que ir actualizándonos en lo que es el voluntariado. Este programa, como ven, depende de un montón de cosas, de que los altos directivos de la compañía estén comprometidos con el programa, de que haya una interacción de los stakeholders internos para poder hacerlo, ya sea de recursos humanos, para integrar esa interacción de convocar voluntarios, del área de compras para contratar los proveedores para hacerlo todo en tiempo correcto, de marketing, de comunicaciones, de todas las áreas, que es algo que ya sabemos y es repetitivo. También es poder comunicar y cómo influir a esos clientes que están viendo el programa en la televisión y tener un feedback de qué es lo que ellos quieren para poder hacer voluntariado. Y nos llamó muchísimo la atención y por esto le digo que estábamos mutando lo que es el programa de voluntariado, porque cuando salió al aire la primera temporada de Piedra, Papel y Tijera, pusimos un call to action al final del episodio para llevarnos a la página web de Generación Directiví, que es nuestra plataforma de responsabilidad social, y los clientes dejaban comentarios. Y recibimos más de 600 mails de clientes que vieron el programa, se interesaron por las acciones, y muchos de ellos se ofrecían con alguna acción que ellos sabían hacer para hacer voluntariados desde el lugar donde estaban, que los convoquemos a hacer ese voluntariado. Entonces, este programa que el primer año pensó siendo para voluntarios de la compañía, se transformó en un programa de voluntariado para toda Directiví. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer convocatoria, clientes para participar de voluntariado, le empezamos a dar más voz a estos clientes en nuestro aire, y así empezamos a crear y a desarrollar todo lo que es el programa de voluntariado. Y como me estoy centrando en esto de cómo es crear un programa de voluntariado que es más o menos igual en todas las compañías, me estoy centrando un poco más en contarles cómo es esto de ir mutando y cómo ir buscando opciones dentro del voluntariado para tener un mayor impacto, no principalmente en la comunidad, sino también en demostrarle a tus empleados y a las personas con las que vos estás trabajando, que estás escuchando lo que está pasando en ese momento en cada uno de los países. Logramos hacer, por ejemplo, el que está en pantalla, como podrán ver, un piedra, papel y tijera con un voluntariado uniendo a excombatientes a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración con una maestra que fue una víctima a través de su familia por la guerrilla en Colombia. Llevamos empleados y clientes hasta Caquetá, que era una región donde estaban las FARC antes de que se firmara el Acuerdo por la Paz de Colombia. Llevamos voluntarios, hicimos una integración, mostramos y además creamos un documental para hablar sobre la paz y para dar un mensaje de paz en la televisión. O sea, tuvo tanta repercusión y principalmente Colombia, pero fue levantado por tantos lados. Incluso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como ven ahí, publicó el documental en su Facebook para poder ver y para poder dar un mensaje de paz. Y en eso es lo que se va mutando y es lo que se va consiguiendo a través de ir buscando. Claro, ustedes me van a decir después, claro, pero vos tenés aire y podés poner cualquier material en la televisión y podés mostrar lo que hacer, pero yo creo que esto sirve para empezar a ver de que las alianzas es importante. Y para nosotros que estamos en este rúgulo y sabemos que el objetivo de desarrollo del milenio número 17 es el de las alianzas estratégicas, yo creo que esto, por ejemplo, lo de Colombia, no se hubiese hecho posible si nosotros no teníamos relación con la Agencia Colombiana para la reintegración, con la empresa Satena de aviones, en donde hicimos un convenio que le donamos espacio de publicidad en nuestro aire para canjear los pasajes para nuestros voluntarios y los clientes para que vayan al lugar. No se hubiese podido hacer porque tendrías mucho más gasto de logística que de la plata en sí que le haces en la reforma de la Escuela María y eso dejaría de ser genuino, entonces no hay que perderlo. Entonces el tema de las alianzas es fundamental, que yo cuando creé el primer voluntariado en 2009 ni siquiera lo tenía en mi mente, pero la mutación y la transformación hace de que cada día estemos a la expectativa y estemos a la vanguardia en lo que es el tema del voluntariado y actualizarse es algo fundamental. Así que bueno, para que ustedes tengan una idea y que puedan sacar algunos mitos sobre qué es lo que pasa cuando ponemos una noticia buena en la televisión, demuestro que el rating del programa, también del voluntariado, fue muy alto, incluso en nuestro canal de deporte cuando hicimos transformaciones deportivas con fundaciones de fútbol inclusivo y de básquet inclusivo con la NBA, fue el programa más visto del canal en todos los países. Entonces hay una recepción de parte del televidente para empezar a poder mostrar cosas que ayudan el voluntariado. Entonces, para que tengan un cierre antes de ir al cierre final, yo les quiero decir, les quiero mostrar prácticamente un video que espero que ahí me confirman cuando lo vean, que yo lo tengo acá, para contarles un poco cómo es esto de hacer voluntariado y cómo contarlo en la televisión para que tengan una idea de cómo es hacer, influir, potenciar, comunicar, y de esa manera recaudar para poder inspirar más a otros a que vengan a ser voluntariados, ya sea en el lugar en donde estén. Así que, si quieren pueden poner el video de María. Ok, ahorita. Ahorita lo estoy buscando, permítanme. Ahorita lo estoy buscando, permítanme. Esta es María. María es maestra en una escuela. Esto es una escuela. En las escuelas se enseñan materiales como lengua. Esta es una lengua. La lengua estudia tipos de palabras como sustantivos, adjetivos y verbos. Perdonar es un verbo. Según la Real Academia Española, perdonar significa remitir una deuda, ofensa o delito. Suena complicado, ¿no? María da clases a los chicos de Caquetá, Colombia, para que tengan un futuro brillante. Pero su escuela no tiene luz y eso amenaza con interrumpir las clases. Si los chicos no van a clases, corren el riesgo de ser parte del conflicto armado. Así, fue el conflicto armado en Colombia. Y hace muchos años, produjo la muerte del padre de María. Este es Iván. Fue reclutado por las FARC cuando tenía 13 años. Pero abandonó la violencia y ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. A reintegrarse en la sociedad y hacer trabajos de voluntariado. Esto es un voluntariado. Permite restaurar una escuela, instalar paneles solares y tener luz para que el futuro de los chicos realmente sea brillante. Y aprendan el significado de perdonar. Como María, que sabe lo que es perdonar. Ya no parece tan complicado, ¿no? Colombia, Aguas de Paz. Jueves 20 de julio, 19.30 horas. On Direct TV. Bueno, gracias por poner ahí el video. Después si quieren pueden preguntar sobre eso. Una cosita simple para que vean ahí de la responsabilidad que tenemos también de nuestro rol como líderes de cuestiones sociales. Si ven en el video, en un momento dice, Iván fue reclutado por las FARC a los 13 años. Es como que tenemos esta misión de estar todo el tiempo tratando de enseñar y dando buenos consejos y poder inspirar a otro a que vuelvan realmente a ser agentes de cambio en la comunidad. Nosotros lo que buscamos del voluntariado es que nuestros empleados, nuestros clientes y la gente a la cual podemos inspirar realmente sean agentes de cambio y que después podamos darle los medios para poder ayudarlos. Yo podría hablar varias cosas sobre voluntariado. Tenemos un programa de team building de voluntariado con una operación científica, neurocientífica, para justificar cómo aumenta el engagement de los empleados en el grupo de trabajo del voluntariado. Tenemos encuestas de calidad cualitativas, cuantitativas, constantemente en cada una de las acciones de voluntariado que nos permite medir en cómo poder ayudar y seguir creciendo. Pero me parece que en esta reunión era importante destacar la parte humana y esto también es importante para el desarrollo de todos los programas de voluntariado. No existe ningún voluntariado que perdure en el tiempo si no es genuino. Cuando algo deja de ser genuino se pierde todo y todo el mundo se da cuenta de que no es genuino. Entonces la regla número uno para poder seguir haciendo voluntariado que perdure en el tiempo, que tenga años y que realmente impacte es que nunca se debe perder lo genuino del voluntariado. Y para mí y para nosotros lo genuino del voluntariado se resume en algo simple, ayudar a los que menos tienen. Y ese es el mensaje que hay que darles a todos cada vez que se lleve a un lugar para ser un voluntariado. Yo bueno, gracias y espero que les haya servido un poco estos minutos. Bueno, eso definitivamente muy interesante lo que ambos nos han compartido. Entonces vamos a los que tienen ahí sus preguntas anotadas, se pueden acercar un poquito aquí a la computadora porque ellos no les van a escuchar desde su lugar. Así que si alguien tiene una preguntita, puede acercarse por acá para que nos vayamos evacuando. No sé, Ninoska tenía una primera pregunta. Ninoska es nuestra facilitadora aquí en Fundarse en el tema de voluntariado y bueno, aquí todos estamos aprendiendo. La verdad es, estuvimos también ahí en Guatemala en el mes de noviembre, fue peor. Sí, hola Enzo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, allá te vimos en Guatemala. Y desde allá dijimos, este va para Honduras. No, no, que nos recapitularas en tu presentación vi las cinco características para que un programa de voluntariado sea exitoso. Que nos recapitularas porque me pareció interesante. Bueno, perfecto. Sí, ahora yo lo voy a ver. Pero me parece que es fundamental, sí. De qué depende el éxito del programa, eso era lo que yo había hablado para ser voluntario. Mirá, desde un primer instante yo anoté cinco cosas. El apoyo del CIO y de los altos mandos de las compañías es fundamental, es lo número uno. Si no hay una credibilidad de parte del CIO y de la organización sobre lo que se está haciendo, el programa de voluntariado va a morir. Porque es probable que te va a pedir al próximo año hacer algo nuevo y no vas a poder defender la idea de poder hacer el voluntariado. La comunicación con todos estos recursos, stakeholders internos que hacen posible, porque el voluntariado también tiene que ser interno. Cómo ayudar a las otras áreas a poder ejecutarlo. Al área de compras para buscar los proveedores que te van a ayudar para hacer la acción. Al área de recursos humanos, de comunicaciones internas, comunicaciones externas. De todas las áreas de tratar de involucrarnos. Para eso, el tercer paso es crear ese comité organizativo para nosotros, que lo tienen todas las empresas generalmente. Que lidere y coordene a los voluntarios. Puede ser la misma gente del área de responsabilidad social. Y si no la tiene, crear un comité con los líderes de estas áreas específicas que después nos van a ayudar a ejecutar en tiempo y forma. Y que sean los que realmente coordinen el voluntariado. Tener metas anuales claras. Me parece que eso es fundamental. Hoy en día hay una tendencia migratoria de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo en la medición de las metas del voluntariado. Todo el mundo mide la cantidad de voluntarios, las horas. Pero me parece que ya cada vez hay una tendencia un poco más grande y más profesional de empezar a ver lo cualitativo. De ver cuántos de esos empleados que participan del programa permanecen en la compañía. Cuántos de esos empleados realmente inspiran a otros compañeros a que se suben al voluntariado. Y eso fomenta diferentes características en el grupo. O sea, eso de tener metas claras también ayuda mucho. No solamente es decir, tengo tantos voluntarios, tantas horas de voluntariado. Y después, para eso, que es el punto cinco, es medir el éxito de cada acción. El éxito puede ser un montón de cosas. Pero mandar una encuesta al final del voluntariado a todos los que participaron. Para también nosotros saber cómo mejorar y qué cosas hacer, qué le gustó, qué no le gustó, qué tipo de actividades. Porque no a todos les gusta hacer un voluntariado de pintar una pared. Capaz que hay otros que les gusta hacer un voluntariado digital, como decía Evelyn en su presentación. Bueno, es empezar a ir buscando variantes para ver qué tipo de voluntariado podemos hacer. Pero no hay que olvidarse que para mí lo más importante es tener un core de voluntariado. Que tener un voluntariado bandera en donde todos se identificen con ese tipo de voluntariado. Porque la empresa apuesta a ese tipo de voluntariado. Después tenés una sombrilla y tenés otros voluntariados que están alrededor de ese, que pueden complementar el voluntariado core. Pero siempre hay que hacer foco en uno, porque también en lo que es imagen de marca y uso, la gente se marea un poco y se pierde cuando empiezas a hacer una batería de cosas. Esas son las cosas más importantes que yo veo del éxito del programa. Excelente. Gracias, Enzo. ¿Tienen alguna pregunta para Evelyn o para Enzo? Aquí tenemos a Diunza del sector comercio, ¿verdad? Es una tienda por departamentos aquí. Buenos días. Mi primera pregunta, aprovechando, es para Enzo. Y es, ¿cómo ha sido la experiencia con los clientes en el voluntariado? Que mencionó que varios clientes les habían escrito sobre lo que ustedes habían publicado. Entonces, quería saber cómo fue esa experiencia. Perfecto, qué grande. Buena pregunta. Diez puntos, excelente. Todos los comentarios, todas las interacciones de todos los clientes. La participación del voluntariado a nivel mundial ronda más o menos en el 10% de cualquier organización o del mundo de personas que hacen voluntariado. A nivel clientes sigue la misma tendencia, pero la experiencia fue muy enriquecedora. Porque le pudimos mostrar que del otro lado de la empresa, y más que la nuestra, era una empresa de servicio en donde el cliente paga para tener un servicio. Hay personas humanas en donde vos podés compartir otro tipo de cosas dentro del voluntariado. Bueno, toda la experiencia de los clientes realmente fue muy encantadora. No hubo ninguna queja. Al contrario, íbamos a lugares en donde al cliente le tocaba cumplir años en ese día y la gente que ayudábamos en el lugar le hacían una torta para cantarle feliz cumpleaños al cliente. La experiencia es enriquecedora. O sea, fueron clientes con hijos, compartir. Parece que es una buena ventana. Hay que empezar a dejar de tener un poco de miedo de abrir. Por esto que les decía, mientras vos lo que hagas es genuino y no tengas nunca nada que ocultar, no hay ningún problema de invitar a cualquier persona que participe y que pueda hacer parte con vos. Siempre decimos lo mismo y me parece que es verdad. Y todos van a coincidir con esto. O sea, cuatro manos ayudan más que dos y siempre va a haber lugar para ayudar. Entonces, lo importante de lo genuino de poder invitar hace que realmente la experiencia sea inolvidable después. Gracias. Y también solo para, ¿recibieron algún tipo de inducción o capacitación estos clientes antes de formar parte del voluntariado? Sí, eso es fundamental. Es parte de la explicación previa, ¿no? Antes de cada voluntariado se le explica, obviamente, qué es lo que se va a hacer, cuáles son las actividades en donde él puede elegir trabajar, qué es lo que se va a encontrar con el lugar donde va, si es un lugar peligroso, si no. Porque todo el mundo tiene esas preguntas, entonces se le hace una explicación previa. Primero en el contacto, primero de la necesidad de hacer el voluntario y después antes de subirse al bus con todos los empleados en la explicación previa de antes de llegar al lugar. Ok, muchas gracias. Y tengo una para Evelyn. Evelyn, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. Ok, mucho gusto. Y mi pregunta es, ¿cómo miden o cómo presentan los indicadores sobre el aporte monetario que dan los voluntarios? Ok. Como yo les comentaba, esto es algo, bueno, el programa de nosotros de voluntarios es un programa de recursos humanos, pero es gestionado por Fundación Telefónica. Entonces, cuando un voluntario quiere aportar, yo les comenté de que ellos llenan una boleta y esta boleta, bueno, ahora que ya nos ponemos más digitales, ellos mandan un correo y este le llega a la persona de recursos humanos y él es el que le debita. Entonces, el control está desde que el voluntario autoriza, recursos humanos y luego cada proyecto se genera todo el informe de cuánto costó, cuándo es la inversión, se hace su nota de prensa, se les informa a los voluntarios año con año cuando se hace el cierre anual de Fundación Telefónica, ahí se les informa cómo fue la inversión, tanto del presupuesto que da Fundación Telefónica de España para Guatemala, cómo fue utilizado el aporte de los voluntarios. Ellos siempre están al tanto de que se están utilizando los recursos económicos que ellos aportan. Muchas gracias. Tenemos a Jorge también de Tigo, Honduras, que tiene una consulta. Hola Evelyn, hola Enzo, un placer. Felicidades por su presentación. Tengo una consulta para Evelyn, o bueno, creo que son varias, la verdad. Ustedes mencionaban, bueno, Evelyn mencionaste que celebran el Día de Voluntariado, pero adicional a ello, son 16 horas en las que se trabaja directamente las entidades de voluntariado, que creo que está gestionando bien por el área de recursos humanos, si no me equivoco, pero al final mencionaste también que hacían un día, creo, completo de voluntarios, o llegaban a un total de horas de 24, no recuerdo. Pero 16 horas es el total de horas de voluntariado que ellos pueden realizar, pero tomando las 24 extras, ¿qué incluye? O sea, si la persona quiere participar en ese día de voluntariado, ellos mismos se postean esta participación. A ver, mira, legalmente, internamente, tenemos autorizado dentro de las horas laborales de los colaboradores, 16 horas anuales para hacer voluntariado. Esto, si hacemos, por ejemplo, una siembra de árboles, tiene que ser fin de semana, eso queda excluido de esas 16 horas, porque ya tú estás dando tu tiempo fuera de horario laboral. O sea, aparte está la participación del Día Internacional del Voluntario. O sea, el Día Internacional del Voluntario es el día donde Fundación Telefónica les dice gracias a todos sus colaboradores por esa participación, por esa entrega, por ese entusiasmo que tienen. Entonces, ese día queda exento de las 16 horas anuales. Esa es participación ya de verdad voluntario, voluntario. O sea, quieren ir o al final, porque no todas las personas invitadas puedan participar en el evento del voluntario, pues, porque si lo hacen de lunes a viernes, pues, están casi perdiendo un día laboral, porque directamente son casi ocho horas, ¿no?, en las que están participando en el Día Voluntario, pero si lo hacen el sábado, como también es mi caso, no me cuentan a mí. Los sábados tampoco me encuentro en las horas de voluntariado. De hecho, en la empresa también, en Honduras, hacemos de la misma manera 16 horas nada más de voluntario por persona, en este caso, pues, peligro si hay actividades los sábados definitivos. Ya. Bueno, nosotros, bueno, en Guatemala, no, usualmente no usamos los fines de semana para ser voluntariado. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes los colaboradores tienen suficiente tiempo para invertir dentro de la empresa como para todavía venir y quitarle su fin de semana, que es tiempo para estar en familia, y probablemente tienes compromisos de estudio o tienes algún evento social, ¿verdad? Entonces, esto, sí, se han hecho pruebas, por ejemplo, de, por decirte, lo que es siembra de árboles, que sí, regularmente lo hacemos sábado o domingo, pero ves que hay una baja participación. Entonces, ¿qué hacemos para motivar? Involucramos a la familia. Entonces, ah, bueno, entonces, puede mi familia. Sí, ok. Entonces, pero es la única actividad donde el voluntario va a participar con su familia. Entonces, nuestra parte, también el involucrar a la familia, como Enzo igual lo decía, al involucrar clientes, también le presentas a la familia, que qué bonita la empresa donde trabaja tu pareja, ¿verdad? O sea, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hermano, ¿verdad? O tu tío, porque a veces hasta llevan a los sobrinos. Entonces, también el impacto llega, ya no se queda solo en el voluntario, sino que también llega a la familia, ¿verdad? Porque ellos ven la parte, la inversión, que la actividad es algo, es una actividad recreativa, que lo están haciendo en familia, el reto de sembrar bien un árbol, que todo el mundo dice, vamos a sembrar árboles, pero no es tan fácil. O sea, realmente, el año pasado que sembramos, recibimos felicitación de parte de la entidad, porque los voluntarios del 100% de los 5.000 árboles que se sembraron, el 99% estaban bien sembrados. Entonces, esto quiere decir que la formación que nosotros les brindamos a nuestros voluntarios, sí llega al voluntario y se comparte en familia. Definitivo, me encanta, me encanta. De hecho, nosotros también hacemos lo mismo en Tío Honduras para poder motivarlos los fines de semana, porque sí nos dimos cuenta que la participación los sábados, en este caso, en el programa de siembra de árboles, era demasiado baja. Entonces, al final, sí, logramos también sembrar 7.000 árboles con sus familias la segunda vez, y al final, voluntarios de la empresa habían 300, pero con sus parejas y todo, llegaron casi 600 personas participando en el evento. Y la última consulta, me encantó el video que tenían, de hecho, está bien bonito, porque fueron casi todos los voluntarios y realizaron la pintada de una escuela. Es importante porque al final creo que al terminar la escuela y dejar pintada la escuela, siempre dejan branding en el lugar. Entonces, siempre queda como fundación telefónica, o pueda que quede solamente telefónica, no sé de qué manera lo manejan, pero esto es importante también, creo que nuestra conferencista anteriormente lo mencionaba, cómo hacen ustedes para poder mantener siempre, o cómo ven ustedes ese detalle pequeño, pues, de que si es una pintura en una escuela, al final, ¿qué hacen? O sea, tenemos que estar pendientes cada año. ¿Ustedes en junio o julio que empiezan a realizar su forecast, ya está incluido en su presupuesto, o le dan un tiempo ustedes a la institución de que saben que en ese año no van a volver, y van a volver hasta el siguiente año para poder revisar cómo manejan, o cómo está, en este caso, pues, la pintura de la escuelita? Ok, bueno, esa experiencia de esa escuelita fue bien interesante. Esta es una escuela que realmente está cercana a las oficinas de telefónica, y el objetivo fue realmente como buscar un punto cerca, donde también puedas seguir teniendo asistencia. Entonces, llevamos a cabo otros proyectos, y eso nos permite como estar al tanto de qué tanto ellos, también como entidad que está beneficiada, se preocupan por mantener bien sus instalaciones. Nos pasó que el primer día, como esta es una escuelita que tiene dos jornadas, que la de la mañana es para niños pequeños y la de la tarde es para ya jóvenes, los jóvenes en la tarde ya estaban poniendo los zapatos, las manos y todo, y estaban manchando la pintura. Entonces, nosotros siempre tenemos como, siempre damos más pintura, cabalmente para este tipo de situaciones, porque comprendemos que son niños, son jóvenes y son inquietos, pero también se les genera la responsabilidad a la parte de beneficiar, ¿verdad? Porque es un recurso que tú estás dando y la gente no te va a decir gracias y buena onda y se desaparece, ¿verdad? Sino que tú también le vas a dar ese seguimiento y entonces vas a ir dándote cuenta cuánto la entidad que es beneficiada valora lo que tú le estás dando, ¿verdad? Si no lo valora, entonces medio platicas con ellos y esto, y entonces como que ellos también se van dando cuenta que tú les vas quitando beneficios, ¿verdad? Entonces, esta es como la parte del tema de pintura, mejora de infraestructura, que sí se le da seguimiento y más que todo, tenemos que optimizar nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú mencionabas lo de la siembra de árboles, cuando involucras a terceros, el presupuesto se incrementa, ¿verdad? Porque tienes tu presupuesto para tu gente, ¿verdad? Y cuando ya involucras a terceros, pues va incrementando, entonces el impacto de beneficio va siendo menos. Entonces, nosotros preferimos beneficiar más personas y optimizar los recursos con nuestra gente, ¿verdad? Yo creo que ahí sería interesante también el tema de hacer un compromiso, ya sea por escrito, con el beneficiario, también, ¿verdad? Porque a veces es cierto, lo que dice Evelyn, no, de repente no valoran, ¿verdad? Entonces, con el director o con el del patronato, con alguien, ese tercero, hacer un compromiso por escrito de cuál es la regla, ¿verdad? También. Bien, correcto. Por ejemplo, en las implementaciones de los rincones lúdicos, que son, nosotros les llamamos rincones lúdicos porque al final es una biblioteca, pero tiene la parte también de aprendizaje a través de los juegos meta. Entonces, como esto sí involucra bastante el tema de beneficio de educación, generación de habilidades, tanto en matemática como lectoescritura, sí tenemos un compromiso desde el Ministerio de Educación, o sea, cuando la escuela es seleccionada, ya la escuela ya tiene el compromiso. Y nosotros le damos seguimiento por cinco años, se le da la formación, y realmente sí ha sido un éxito porque, de verdad, o sea, cómo mantener un rompecabezas completo, cómo mantener las piezas de un juego de damas completo, que los dados estén bien y todo, y sí se ha logrado que las escuelas sean cuidadosas. A través del Ministerio de Educación se nombra un responsable de la escuela, que es como bibliotecario, y él es el responsable de todas las herramientas que hay en este rincón. Entonces, sí se genera un compromiso, y más que todo, involucrando aquí una parte bien importante, que es el Ministerio de Educación. Perfecto, Evelyn, muchas gracias. Bueno, pues no sé si tenemos una última pregunta, o, pues, finalizamos esta parte, esta importante intervención de ustedes dos, que desde sus países, con mucha amabilidad, aceptaron, ¿verdad?, poder estar acompañándonos y compartir esa bonita experiencia, que es el tema de voluntariado, ¿verdad?, que muchas veces, entonces, las empresas, sobre todo los CEOs, los jefes, pues no lo ven así como que tan interesante, porque no genera ingreso, pero, pues, pero bueno, es parte también de los beneficios del aporte económico, social y ambiental que podemos hacer a nuestra comunidad. Así que, realmente, agradecemos muchísimo a Enzo y a Evelyn, por esa importante participación. De repente, no sé si ustedes quieran que si alguien tiene una consulta más adelante, de repente, si se puede compartir sus contactos o algo así, de las empresas que tenemos acá. Igual vamos a compartir la presentación en PDF con ellos, pero ustedes lo autorizan. Bueno, un aplauso, gracias. Yo, igual que Enzo, también quedo a la orden. Tienen mi correo también ustedes. Y algo que es bien importante que usted acaba de mencionar y que igual está dentro de los cinco puntos de Enzo, que tenemos que empezar fidelizando al CEO de la empresa, ¿verdad? Si él no vive la experiencia, él no puede, él no va a creer en el proyecto, ¿verdad? Entonces, al creer en el proyecto él mismo, es el que motiva a la demás gente, ¿verdad? Entonces, es bien importante, entonces, quedo a la orden. Cualquier duda, comentario, estoy a la orden desde Guatemala. Excelente. Muchísimas gracias a ambos. Así que tengan muy buen día o buenas tardes allá, Enzo. Saludos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, Enzo. Chao, bebé. Chao, y cuando me comunico con ustedes. Bye.